bienvenidos otra vez me llamo roberto breaker evangelista misionero al mundo hispano hoy tengo preparado un sermón sobre siete cosas que satanás no quiere o sea siete cosas que odian los demonios y esto es un mensaje pues poco básico pero pienso que es algo necesario porque vivimos en un mundo de oscuridad mucha mucha oscuridad y por esto quería venir hoy a un lugar de mucha luz y ahí está el sol y muy brillante hoy pues hay calor bastante pero yo quería venir a un lugar de luz y darte la luz de la palabra de dios yo he recibido correos electrónicos a través de mi tiempo como ministro verdad como un predicador y yo he visto personalmente gente que tienen demonios y una cosa que he aprendido yo es que hay cosas que los demonios no quieran que no pueden aguantar y cuando uno habla de tales cosas de la biblia ellos van huyendo y no quieren escuchar son intolerables verdad es la palabra no quieren tolerar escuchar tales cosas entonces voy a hablar hoy de siete cosas que odian los demonios y me deseo es enseñarte estas cosas para que puedes usarlos en combatir las fuerzas de tinieblas me entiendes vamos a comenzar en efesios 6 12 leyendo esto y después vamos a ver las siete cosas que odian los demonios efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra los principados contra los potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra las malicias espirituales en los lugares altos según la palabra de dios hay malicias espirituales que existen en el mundo se llaman diablos o demonios y ellos están en el mundo espiritual y ellos están obrando y atacando y entrando poseyendo mucha gente una cosa que necesito decir es esto yo no creo que un cristiano verdadero puede ser poseído de un demonio porque la biblia dice en efesios 1 13 que cuando somos salvos somos sellados con el espíritu santo está sellado adentro no sale como puede entrar un demonio donde mora dios no puede entonces yo enseño que un cristiano uno que es salvo no puede ser poseído por un demonio pero un demonio puede traer opresión puede estar en contra y el demonio puede usar otros a atacar a un cristiano verdadero y muchas veces hace se llena dentro de 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 un inconverso uno que no es salvo puede tener un demonio o muchos demonios y estos demonios cuando miran a un cristiano verdadero atacan verdad entonces quiero hacerlo muy claro verdad que un cristiano verdadero no puede tener adentro un demonio pero un demonio por fuera afuera puede atacar y muchas veces esto pasa yo he visto en mi ministerio muchos que tienen demonio atacándome y atacando a otros he visto personalmente gente que tienen demonios y la cosa que he aprendido en mis 32 años en el ministerio es que hay siete cosas que son como nuestra como nuestra herramienta no no es la palabra nuestro pues nuestro pues pues no sé otra palabra en inglés weapon es que busco pero la que podemos usar como herramienta verdad contra el diablo y los demonios son estas siete cosas entonces vamos a ver que son pero primeramente quiero decir eso mateo 25 41 la biblia dice que dios preparó preparó el infierno para el diablo y sus ángeles y sabemos que satanás cayó y llevó con él algunos ángeles se llaman ángeles caídos y también sabemos que existen demonios entonces satanás tiene su ejército espiritual y son pues genuinos son verdad si existen y muchos cristianos a veces están pensando a no no ya están lejos ya no están cerca no me atacan pero no ellos están en todo el mundo atacando y a veces nosotros sentimos los ataques como podemos batallar como podemos luchar contra ellos bueno con sabiduría con entendimiento de la biblia hay que conocer lo que la biblia dice cuando el diablo vino a jesús en mateo él vino y estaba tentando a jesús y jesús siempre citó la escritura y el diablo tenía que salir porque la palabra tiene poder entonces quiero decir siete cosas que odian los demonios los demonios odian la deidad de cristo y la doctrina de la trinidad que es un solo dios en tres pero estos tres son uno esto es una cosa que los demonios odian y en las versiones modernas nuevas de la biblia hay muchos ataques muchos ataques contra la deidad de cristo donde hay versículos que dice que jesucristo es dios ellos atacan y cambian entonces es difícil encontrar versículos en versiones modernas que dice que jesús es dios porque yo personalmente pienso que demonios estaban atrás de la traducción de esas versiones porque vienen de otros textos de los textos críticos gnósticos católicos alejandrinos verdad esto no es el texto o fuente de la biblia egipto no el texto correcto es de jerusalén y antioquía y de allí viene la biblia king james en inglés y de ahí viene la purificada en español entonces yo quiero la palabra pura porque las versiones modernas atacan el doctrina de la deidad de cristo hay algunos que dicen dios no es un dios es tres dioses si tú enseñas si tú enseñas la trinidad estás enseñando tres dioses porque tú dices en tres personas no dios es un solo dios que puede existir en tres pero todavía es uno y ahí en génesis dice dios hagamos al hombre en nuestra imagen como habla dios hagamos si si él es uno pues debe decir algo verdad no él es un solo dios pero puede manifestarse en tres formas o tres personas y así dice la biblia en hebreos 1 1 al 3 dice que jesús es la imagen de la persona de quien del padre entonces dice que el padre es una persona así dicen en king james o la biblia re jaime en segundo de corintios dos días hablando de jesucristo dice te perdono en la persona de cristo jesucristo es una persona pero versiones modernas dicen la presencia de cristo porque porque han cambiado la doctrina porque son hechos por demonios las versiones modernas de los textos gnósticos que fueron guiados por demonios podemos decir entonces el padre se llama persona el hijo se llama persona y juan 14 26 y juan 14 16 está hablando del consolador el espíritu santo y es una persona personificado verdad entonces no es malo decir que dios es un solo dios en tres y estos tres son uno porque eso es la verdad y nosotros somos hechos en la imagen de dios somos uno pero tenemos tres partes somos tres en uno nosotros yo soy alma cuerpo espíritu yo soy uno dios es alma cuerpo espíritu pero él puede dividirse en tres personas distintas aunque que todavía es un solo dios es un gran misterio según la palabra de dios pero es la verdad y muchos atacan hoy en día la doctrina de la trinidad los testigos de jehová mejor dicho testigo de satanás porque son no son de jehová ellos atacan la deidad de cristo y atacan la trinidad jesús es dios mateo 1 23 habla de jesús y le llama immanuel que significa dios con nosotros primero temoteo 3 16 dice que dios fue manifestado en la carne otras versiones dicen él fue manifestado en la carne quién es él no es dios entonces hay que fijar que los demonios atacan la deidad de cristo primero de juan 5 20 quiero leer primero de juan 5 20 porque yo he visto algunos hasta hoy cambiando su doctrina y apartando de la doctrina sana que jesús es dios y que la trinidad es un dios entre personas primero de juan 5 20 dice pero sabemos que el hijo de dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna quien jesús jesús es el verdadero dios y la vida eterna y cuando digamos jesús es dios y parte de la trinidad muchos demonios se gritan muchos demonios se enojan y van corriendo porque ellos ni aguantan ni pueden escuchar que jesús es dios aunque que ellos saben ellos tanto que odian a dios ni quieren estar donde está predicado jesús es dios la segunda cosa que quiero decir de las cosas que odian los demonios es el nombre de jesús vamos a filipenses 2 el nombre de jesús es jesús filipenses 2 10 y el nombre de jesús es poderoso filipenses 2 10 dice para que al nombre de jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra algún día todos van a dar la rodilla a jesús todos van a arrodillarse es correcto decir hoy no hoy todavía hay muchos que no quieren dar la rodilla de jesucristo pero la palabra jesús significa jehová salva ahí está dentro del nombre de jesús pero que miramos hoy en día hoy en día miramos muchos diciendo no su nombre no es jehová o jesús su nombre es Yahweh o Yahweh o Yahweh o Yahweh o Yahweh o Yahweh no es jesús eso es español no es Yahushua, Yahashua, Yahshua o algo mire hablamos español usamos su nombre en español jesús y la biblia dice que el nombre de jesús tiene poder hasta que lucas 9 dice que con el nombre de jesús salen los demonios mire lo que dice lucas capítulo 9 49 leímos entonces respondiendo Juan dijo maestro hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y si lo vedamos porque no sigue con nosotros Jesús le dijo no se los verís porque el que no es contra nosotros por nosotros es los apóstoles echaron fuera demonios con el nombre de jesús y ellos dijeron miramos a otros diciendo jesús y se fueron los demonios y jesús dijo no déjalos que está diciendo que por el nombre de jesús los demonios salen odian el nombre de jesús es un nombre poderoso entonces esto es algo que debemos saber porque si estamos cerca de una persona que tiene demonios debemos decir en el nombre de jesucristo dios mismo manifestado en la carne salgase fuera porque jesús es dios y jesús no quiere esto y mando en el nombre de jesús verdad bueno no me gusta mucho decir yo mando porque quien soy yo en la biblia miramos a miguel el arcángel diciendo el señor te manda salgase ahora el señor te reprende verdad entonces si hay un demonio yo digo el señor te reprende salgase en el nombre del señor y que pasa los demonios tienen que hasta obedecer el nombre de jesús porque es tan poderoso la biblia dice en actos o rechos 4 12 que no hay otro nombre bajo del cielo en que debemos ser salvos sino el nombre de jesús pero miramos muchos ataques en contra del nombre de jesús versiones modernas fíjase muchos vienen de los textos los algendrinos los textos gnósticos muchas veces cuando el texto correcto dice jesús ellos lo cambian a solo cristo no porque cambian el nombre pienso que es un demonio atrás de la traducción de las versiones modernas yo no quiero las versiones modernas que quitan la deidad de cristo cambian y quitan el nombre de jesús o lo cambian siete cosas que odian los demonios número uno la deidad de cristo la trinidad número dos jesús número tres la sangre de jesucristo hasta que tenemos un himno que dice hay poder hay poder sin igual poder en jesús quien murió resucitó y hablamos del poder de jesús pero en inglés tenemos una canción que dice un himno bien conocido hay poder 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 que siempre trabaja por medio de la sangre poder en la sangre de jesús primero de pedro uno dieciocho y diecinueve aquí tenemos primero de pedro uno dieciocho que habla de la sangre de cristo y dice que la sangre de cristo es poderoso primero de pedro uno dieciocho y diecinueve sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste por tradición de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin manchas y sin contaminación cuando hablamos de la sangre de cristo los demonios van corriendo ni quieren escuchar de la sangre preciosa que salva primero de pedro uno siete dice que la sangre nos purifica o nos limpia de todos los pecados hebreos nueve doce hasta catorce habla de la sangre y dice que redime y hasta que que limpia su su conciencia su mente la sangre de cristo jesús es poderoso efecios uno siete dice que la sangre perdona de todos los pecados entonces la sangre de cristo es poderoso y en mi vida en mi tiempo en el ministerio cuando hay una persona que tiene un demonio cuando yo hablo de la sangre de cristo grita y va corriendo porque no quiere estar donde esta predicada la sangre de cristo por esto es tan importante predicar la sangre de cristo número cuatro la resurrección de jesucristo mateo 28 5 al 6 habla de la resurrección y los demonios no quieren escuchar de la resurrección de jesucristo y las versiones modernas hasta que quitan pasajes que hablan de la resurrección de cristo verdad hasta que que comen otros versículos en el fin de uno de los evangelios que habla de la resurrección porque mateo 28 5 y 6 dice y respondiendo el ángel dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a jesús el que fue crucificado no está aquí porque es resucitado como dijo venid ver el lugar donde estaba puesto el señor miramos esto y miramos que la resurrección de jesucristo el diablo tiene poder vamos a ver juan días juan capítulo 10 jesús venció contra el diablo el diablo pensó que él había ganado vencido contra dios cuando cristo murió pero tres días y tres noches después resucitó diciendo al diablo jajaja tú no tienes nada de poder yo tengo todo el poder yo tengo poder sobre la muerte y cristo jesús resucitó de entre los muertos y mire lo que dice juan 10 18 dice nadie la quita de mí de que habla versículo 17 él dice que él va a poner su vida porque yo pongo mi vida yo muero por ti está diciendo nadie la quita de mí mi vida más yo la pongo de mí mismo tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre entonces mire la palabra poder jesucristo tenía poder y su poder era resucitar de entre los muertos y toda la historia de todo el mundo nunca hemos visto uno resucitado por su propio propio poder de los muertos esto es imposible porque son pecadores son ser humanos pero jesús dios manifestado en la carne vino y él resucitó de entre los muertos gloria a dios gracias a dios por esto mire lo que dice el apóstol pablo en filipenses 3 días filipenses 3 días para conocerle a él y el poder de su resurrección entonces cuando hablamos de la resurrección de jesucristo los demonios odian a esto y se van porque no quieren recordar que fueran vencidos por él que resucitó de entre los muertos siete cosas que los demonios odian la diad de cristo o la trinidad en nombre de jesús la sangre de cristo la resurrección de jesús ahora quiero decir número 5 la oración y ayunamiento mateo 28 mateo 28 mateo 28 es bueno orar y es un gran privilegio privilegio que tenemos orar porque la biblia dice que cuando somos salvos nosotros podemos venir bueno marcos 9 la biblia dice que podemos entrar hasta el trono de dios por la sangre de cristo nosotros salvos podemos entrar hasta donde está jesús y hablar con él en oración cuando deseamos por la sangre que nos limpió por su sangre eso es un gran privilegio entrar hasta el trono de jesús y orar y él nos escucha pero mire lo que dice en marcos 9 25 hasta 29 la biblia habla mucho de oración y ayuntamiento ayuntamiento y dice en marcos 9 25 hasta 29 y cuando jesús vio que la multitud concurría reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y despedaz despedazándole mucho salió y él quedó como muerto de manera que muchos decían muerto está mas jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó y cuando él se entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte porque nosotros no pudimos echarle fuera y les dijo este género género con nada puede salir sino con oración y ayuno bueno estuve diciendo ayunamiento pero ayuno es bueno ayunar sí y a veces debemos ayunar cuando era la última vez que tú ayunaste por una persona porque tú querías que esa persona acepta a cristo porque los demonios están así y así para que no escuche el evangelio a veces debemos ir a dios y pedirle dios por favor pedimos que alguien puede traer el evangelio a esa persona y que los demonios no le molesta y que él puede escuchar y entender y aceptar versiones modernas de la biblia en este versículo y en otras quitan ayuno porque porque los demonios hicieron esa traducción pienso yo porque hay poder en oración y ayuno y el demonio no quiere que la persona entiende y sabe esto y lo usa para traer gente a cristo tenemos siete cosas que odian los demonios de edad de cristo nombre de cristo sangre de cristo resurrección de cristo y oración y ayuno o ayunamiento otra cosa que odia dios es la palabra verdadera la palabra verdadera en inglés la king james la biblia en king james es un gran milagro nosotros tenemos un amigo que se llama brandon peterson y brandon peterson es un hombre de matemáticas y él hace sus videos que se llama truth is christ su canal cristo es verdad y él ha probado que la king james bible es perfecto y que dios usa el número siete y que muchas veces jesús sale tantas veces divisible por siete tantas veces cristo mostrándome que dios hizo el libro king james y es el libro para nosotros en inglés es la única biblia que viene de los textos puros de antioquia y jerusalén del fuente correcto cada versión moderna viene de los textos falsos corrompidos podemos decir de alejandrina si tú tienes otra versión que la king james en inglés si hablas en inglés tú no tienes biblia pura tú tienes una biblia en que los demonios han cambiado muchas cosas ahora en español que biblia bueno usamos la valera 1602 purificada y aquí tengo inglés y español la purificada y para mí la purificada es la palabra más cerca de la king james y de los textos españoles antiguos de los protestantes y la más cerca de la king james pero interesante en eclesiastes 8 4 la biblia dice donde hay la palabra de un rey hay poder la biblia rey jaime vino en un tiempo en que todo el mundo empezó a hablar inglés vino la biblia del nuevo testamento en el idioma que todos hablaron griego dios tardó en dar la biblia king james hasta un tiempo en que todo el mundo habla inglés ahora en español la reina valera 1602 en hebreos 4 12 la biblia habla de el poder de la biblia dice que la palabra de dios es como una espada de dos filas y que es poderoso la palabra de dios es poderoso la palabra de dios es verdad y si tú tienes la traducción correcta tú tienes la palabra pura por esto no quiero versiones modernas porque ellos cambian y que es que cambien las cosas que los demonios quieren quiten la diad de cristo quiten la sangre de cristo quiten el nombre de jesús quiten la resurrección sacan la palabra ayuno porque porque pienso yo versiones nuevas son hechas por demonios no por dios la nueva versión internacional tiene sesenta mil palabras menos que de la biblia pura la nueva king james treinta mil palabras menos yo no uso las versiones modernas solamente la king james y la valera 1602 purificada en español en primero de tesalonicenses 2 13 la biblia dice hablando de la palabra de dios porque la palabra de dios es tan importante la palabra pura porque los demonios odian la palabra de dios porque la palabra de dios tiene poder y en primero de tesalonicenses 2 13 leímos esto dice por lo cual también nosotros damos gracias a dios sin cesar de que cuando recibiste la palabra de dios que oíste de nosotros la recibiste es no como palabra de hombre sino como ella es en verdad la palabra de dios la cual también obra eficazmente en vosotros que crees la palabra de dios pura obra dentro de una persona por esto odian los demonios a la palabra de dios que puede obrar en ti especialmente la biblia pura la king james y la purificada 1 17 17 dice santificarlos por tu verdad tu palabra es verdad el diablo es el que quiere engañar él quiere mentiras él no quiere la verdad por esto deseo yo la verdad luques 4 32 hablando de jesús y estaban atónitos de su doctrina porque su palabra era con potestad potestad es poder la palabra de dios tiene poder bueno 6 cosas hemos visto que odian los demonios la deidad de cristo en nombre de jesús la sangre de jesús la resurrección de jesús oración y ayuno la biblia y el último número 7 es el evangelio puro de salvación que es por fe y no por obras muchos hoy en día que dicen que son cristianos tienen otro evangelio tienen un evangelio sin sangre ellos predican otro evangelio en que ellos dicen por tal obra tú puedes lograr la salvación y entrar en cielo pero esto ni es el evangelio verdadero de dios el evangelio correcto es un evangelio ensangrentado podemos decir o lleno de sangre el evangelio correcto es somos salvos por fe en la sangre de cristo efecios 2 8 9 dice porque por gracia soy salvos por la fe y este no de vosotros pues el don de dios no por obras para que nadie se gloríe por gracia por fe por la sangre por la fe en que fe en la sangre romanos 3 25 quien dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre la biblia dice hay que confiar en la sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados tuvo que derramar su sangre para hacer expiación por nosotros y dios dice pues ahora acéptalo por fe confiando en lo que yo hice por ti primero de correntios 15 1 a 4 habla del evangelio el evangelio es que cristo murió por nosotros como murió derramó su sangre fue sepultado y resucitó el tercer día en romanos 1 16 el apóstol pablo dice no me avergüenzo del evangelio de cristo porque es el poder de dios para la salvación al judío primeramente y también al griego el evangelio de pablo es el evangelio de salvación y pablo dice romanos 2 16 que algún día todos serán juzgados por el evangelio de pablo pero muchos hoy en día predican otro evangelio muchas iglesias ni mencionan la sangre de cristo predican otro evangelio y no predican que la salvación es confiar en la sangre sepultura y resurrección de jesús ellos son iglesias sin sangre pero la biblia dice que la vida está en la sangre por esto son muertos son iglesias muertas porque no tienen vida no tienen sangre que dice actos o hechos 20 28 que cristo compró la iglesia dios compró la iglesia con su sangre sangre de dios o sangre de jesús quien es dios estas son las siete cosas que odian los demonios otra vez la deidad de cristo el nombre de cristo la sangre de jesús la resurrección de jesús la oración y ayuno la biblia pura no una perversión moderna y el evangelio correcto ahora tengo que pedirte si tú eres un predicador o misionero o quizás solo uno que enseña la escuela dominical o algo así estás predicando estas cosas si no estás permitiendo los demonios acercar pero lo más que enfocamos en estas cosas lo más que sabemos que ningún demonio quiere estar aquí donde estamos nosotros porque estas son cosas que odian ellos y ellos se van cuando hablamos de estas cosas te voy a darte pues una historia de algo que que pasó en mi vida que yo personalmente vi y te digo esto porque yo veo en muchas iglesias nunca mencionan la deidad de cristo nunca mencionan la sangre nunca predican de su resurrección ni dan el evangelio ellos predican otro evangelio muchas iglesias van así mire tú eres pecador si quieres ir al cielo repite conmigo Señor soy pecador sálvame amén ok tú eres salvo vamos al cielo donde está el evangelio pero donde está la sangre quien es jesús quien sabe no han dicho que jesús es dios entonces cuando yo escucho estas cosas yo digo que nefosas que nefandas verdad que que horribles y muchos hoy en día dicen para ser salvo hay que abrir tu corazón y invitar a cristo entrar muchos dicen solo pedir dios salvarte y entrar y tienen que hacer tu petición y pedir entre en mi por favor te pido entrar dicen bueno la biblia dice que él entra por fe cuando confiamos no por pedir uno puede pedir la salvación y pedir cristo entrar su corazón pero si no confía en la sangre todavía no ha entrado porque dice la biblia que él entra solo cuando tenemos fe y nuestra fe está puesto en lo que él hizo muchos predican hay que pedir a cristo entrar su corazón no existe ningún versículo en la biblia que dice pedir a cristo entrar su corazón algunos dicen oh no pero en revelación capítulo 3 dice que dios está tocando a la puerta y quiere entrar puerta de que de tu corazón no dice así hay que leer el contexto el contexto es una iglesia y esta iglesia todo lo que hacen hacen sin dios dios está afuera diciendo todo lo hacen en mi nombre pero no me permitieron entrar y él está diciendo yo estoy tocando la puerta diciendo salgase y venir a mí para ser salvo no es un versículo que dice abre tu corazón y invitarle a entrar verdad muchos están predicando otro evangelio aparte del evangelio de la sangre de cristo y fe en la sangre bueno la historia cuando yo fui al instituto bíblico había un hombre que llegó a culto que era antes una bruja y él estaba en brujería y él practicaba la brujería y él dijo yo soy un brujo verdad bruja no eso es mujer pero él era un brujo y él vino a esta iglesia y él dijo yo estoy cansado de servir a satanás y yo dije a él ok cuál es tu testimonio bueno algún día yo me subí en un en un árbol y yo comencé a orar señor te invito a entrar en mi corazón amén y yo dije y que más no sólo así y yo dije entonces todavía eres perdido porque es una cosa pedir salvación y pedir cristo entrar pero cuando has puesto su fe y lo que cristo hizo cuando recibiste por fe y él dijo yo no entiendo entonces yo expliqué el evangelio y años después él entendió y aceptó pero él en aquel entonces no entendió nada del evangelio sólo pedía ayúdame señor quiero salir de eso más adelante enseñaron a él como ser salvo más adelante entendió él ahora aceptó a cristo poniendo mi fe en su sangre preciosa y fue salvo él entonces en este entonces después que él fue salvo de verdad yo tenía algunas preguntas para él y yo dije mire yo no conozco o yo no sé nada de brujería no sé mucho verdad pero en la brujería cómo se llaman los demonios porque estoy pensando en nombre de jesús es poderoso los demonios no quieren pero yo dije qué nombres tienen los demonios y él dijo bueno hasta él y marrón y algunos varios y yo dije mire la biblia dice si otro viene con otro jesús por causalidad tengo pregunta hay demonios que dicen llámame jesús porque jesús es un nombre común verdad los hasta en español muchos que se llaman jesús verdad me llamas jesús maría sanchos de orillano o algo así yo dije hay demonios que dicen llámame jesús y el hombre me dijo mire yo hablé mucho con demonios y muchas veces me dijeron llámame jesús porque ellos querían robar la gloria y la honra de jesús mismo y tenerlo y cuando uno adoraba jesús ellos pudieran pensar no están adorando a mí porque ellos querían el nombre de jesús y yo dije qué raro qué raro que hay demonios que dicen llámame jesús que quieren robar el nombre de jesús y yo dije bueno por casualidad dígame cómo puede entrar un demonio cómo puede tener un demonio uno cómo entra el demonio en otra persona el hombre dijo oh hay que pedirlo y cuando tú pides que entre un demonio el demonio entra y yo dije de veras qué tal si una persona va a una iglesia y no escucha nada de esas cosas que hemos visto y el pastor dice ahora invite a cristo en tu corazón y pídele entrar y la persona dice jesús entre mi corazón cómo sabemos que que un demonio está entrando cómo no sabemos esto si no enseñan quién es jesús no enseñan la sangre no misión qué tal si la persona está invitando sin saberlo un demonio entrar y estoy un poco espantado verdad de esto porque es un poco espantoso muchas iglesias de hoy son apástitas y el predicador va allí y él no predica esas cosas que odian los demonios entonces yo imagino que hay muchos demonios ahí y que el hombre dice ahora si quiere ser salvo pide a jesús entrar y ahí está el demonio esperando entrar en la persona es una cosa pensar verdad una cosa pues espantosa pero cómo quitamos los demonios bueno como hemos visto siete cosas que no quieren predicamos que cristo es dios mencionamos su nombre poderoso jesús quién es dios no otro jesús el dios y jesús verdadero mencionamos la sangre y la resurrección oremos ayunamos verdad y citamos la escritura y predicamos el evangelio correcto por la fe en la sangre si llegamos a esto ni entran los demonios ni pueden engañar ni pueden entrar la persona si predicamos bien lo que la biblia dice estamos seguros que los demonios no se acercan y si una persona acepta a cristo digamos por fe en la sangre sabemos que un demonio no puede entrar antes de dios que ellos están confiando en cristo el verdadero el jesús verdadero confiando en la sangre y que son salvos entonces yo no quiero pertenecer a una iglesia que usa otra biblia una biblia moderna yo no quiero ir a una iglesia que predica otro evangelio solo pide a dios salvarte yo no quiero estar parte de cristianismo que está alejado de estas cosas quiero estar parado en la verdad sabiendo que cuando yo predico la verdad los demonios se van pero la cosa fea y para mí muy horrible es hay muchos que dicen que son cristianos que están apartando que están haciendo acercando más a los demonios pero si estamos fieles en predicar estas cosas nosotros estamos en este lado con jesús y muy lejos de los demonios bueno estoy cansado el sol me quitó toda mi energía casi pero si tú eres cristiano te pido una cosa no olvidar predicar de estas cosas si estás en una lucha espiritual ahora mismo y estás pues batallando con demonios puedes recordar bueno señor tú eres dios pido que por medio de su sangre que tú reprendes y que sale ese demonio de tal persona porque la biblia dice que el que mora en nosotros es más grande que el que mora en el mundo nosotros tenemos la victoria tenemos la salvación tenemos el poder en cristo y en su palabra verdadera en su sangre nunca debemos tener temor debemos usarlo para echar fuera los demonios y ver gente salvos verdaderamente bueno cansado estoy gracias por ver el sermón si estamos aquí todavía en otra semana pues traigo otro sermón de la semana espero que viene primero el rapto verdad pero si no otra vez vengo a predicar espero que eres salvo si tú eres salvo predique la verdad y si tú no eres salvo pues venga a cristo jesús porque él sí puede salvarte y si quiere dios te bendiga adiós ah no 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 si Gracias.